Música Y aquí en capítulo 3 Dígame que le has padecido Bastante bueno, bastante malo A mi opinión, el hecho de que se haya inspirado En amor de un padre Pero haya hecho su propia forma de hacerlo Güey Es totalmente sublime Me ha gustado que hasta donde ha llegado la historia Espero que siga actualizando Trae de otra historia de este mismo autor Y muy pronto trae de igualas de terror Que no se me han olvidado Pero miren Es sublime este autor Güey, por eso creo que lo apoyen Esa historia me encantó Y a quien más que siga hasta el momento todavía escuchando esto Es que le ha encantado Sin más que decir, recuerden Ni imagen ni personaje me pertenece La historia tampoco es mía Aquí en bajo está el enlace de perfil del creador Que es Águila Roja Sin más que decir, hasta la próxima Catalizador del amor Capítulo 3 Page 5 by KCG Aguilaroja 17 22 Minutos Mis hijas La visión de Naruto estaba puesta en la carretera mientras conducía de vuelta a casa Habiendo dejado a sus hijas en el colegio Habían pasado un par de días Desde que vio a Afrodita de nuevo Después de mucho tiempo Y no pudo sacársela y no pudo sacársela de la cabeza de ninguna forma Sus ojos azules claros que lo iluminaban todo cuanto miraba Su sonrisa resplandeciente Su piel blanca y fina junto al calor que de ella emanaba Y le hacía volverse loco por tenerla Era una diosa Como ser y como mujer No existía belleza que la enfrentara Ni amor concebible que la igualara Naruto no tenía claro como una diosa Como ella se fijó en él y acabarán enamorándose por igual Pero que fue lo más especial que le pasó en su vida junto a sus dos hijas No había duda alguna Siguió conduciendo algo perdido en sus pensamientos hasta que llegó Aparcando el coche frente a la salida del garaje Pero teniendo su mirada puesta en una mujer Que estaba parada frente a la puerta de la casa Pelo marrón, piel algo bronceada y unos ojos marrones que parecían reflejar llamas No era normal y su vestimenta solo lo corroboraba más Despacio se bajó del coche sin despegar la mirada de la mujer Que le miraba fijamente mientras parecía sonreírle un poco Caminó hacia la puerta donde ella estaba Pasando a su lado sin querer prestarle mucha atención Sea lo que busques, este no es el lugar Comentó Naruto sacando las llaves de la casa La sonrisa de la mujer desapareció Aunque mantuvo su mirada suave y tranquila Pues he encontrado lo que buscó Comentó la mujer mirándole Naruto suspiró mientras ponía las llaves en la cerradura ¿Qué eres? Una diosa, respondió al momento Tenía que serlo, murmuró Naruto para sí mismo ¿Y qué quieres? Hablar, respondió simplemente Ajá, comentó Naruto abriendo la puerta Pues prueba más tarde, estoy algo liado ahora La mujer levantó una ceja aunque mantuvo su rostro suave sobre el hombre ¿Tanto nos odias? Preguntó mirándole Veamos, he conocido a cuatro de vosotros y tres de ellos me han faltado al respecto Han querido quitarme a mis hijas o han intentado matarme Contestó girándose de reojo para mirarla Odiar se queda corto Veo, murmuró la mujer algo triste mirándole Siento el comportamiento de mi familia Naruto se quedó mirando a la mujer mientras esta le devolvía la mirada ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Naruto Estia, respondió esta No sé si Afrodita te hablo Lo hizo, la cortó Naruto Siempre hablo bien de ti Estia sonrió un poco Y de ti también lo hizo Bueno, sigue haciéndolo Naruto giró un poco su rostro mientras hacía una mueca ante la mención de la diosa Despacio sacó la llave de la cerradura Y entró a la casa dejando a la diosa en la puerta ¿Has venido a hablar o te vas a quedar ahí? Preguntó Naruto desde dentro Estia se quedó un poco parada Pero pareció reaccionar y entrar a la casa cerrando lentamente tras ella Caminó despacio por el pasillo hasta que se detuvo frente a una foto encuadrada con Anabette Lucky y el propio Naruto Una sonrisa se dibujó en el rostro de la diosa al ver la felicidad de ambas niñas Siendo algo no muy común en la vida de un semidios ¿Agua? Preguntó Naruto mirándola con los brazos cruzados No tengo de eso que tomáis Estia se giró hacia él y negó sonriéndole No, pero gracias Naruto asintió mirándola mientras Estia volvía su vista a la foto Tienes dos hijas preciosas y felices Sonrió Estia Sí, contestó Naruto, son todo lo que tengo Estia sonrió Puede que seas uno de los pocos padres que merezca la pena que recuerde ¿A qué viniste Estia? Preguntó Naruto directamente No creo que vengas a hablar de mis hijas porque sí La diosa del hogar realizó una pequeña mueca antes de volver a su rostro suave de nuevo ¿Podemos sentarnos? Preguntó mirándole ¿Eres una diosa? ¿Realmente me estás preguntando? Comentó Naruto Este es tu hogar, soy tu invitada ahora mismo, no una diosa Respondió mirándole Naruto asintió despacio Sígueme entonces Estia asintió y le siguió por el pasillo no sin darle una última mirada a la fotografía Llegaron al salón y Naruto se sentó en un lado mientras Estia se sentó frente a él Dime pues, dijo Naruto Es sobre Afrodita, comentó Estia, ella está más triste de lo normal desde que vino el otro día Naruto se incorporó un poco bastante preocupado por Sudite Atenea, murmuró Estia Atenea, repitió Naruto con una ceja levantada, ¿qué hizo ahora? Se encaró con Afrodita por haber venido, murmuró Estia Naruto soltó un bufido mientras se levantaba para ver por la cristalera que daba al patio trasero Le preocupa eso y no como está su hija a la mui, murmuró Naruto sin querer acabar esa frase Estia se quedó callada mirándole mientras Naruto se cruzaba de brazos dándole la espalda Da igual, ella no es su madre, ni merece serlo, murmuró Naruto sin girarse, ¿qué pasó después? Acabaron mal entre ambas, contestó Estia Pero Afrodita está más triste y me duele verla así, mucho ¿Y por qué me lo cuentas? Pregunto Naruto girándose, ¿te recuerdo qué es lo que la hace estarlo? ¿Te recuerdo el por qué se tuvo que ir? Estia suspiró un poco, las leyes están Las leyes están para hacer lo que queráis con ellas sin recibir castigo alguno, la cortó Naruto Ah, no, eso es solo algunos o algunas Naruto, dijo Estia mirándole Es la verdad y lo sabes, le espetó Naruto Estia le miró y a regañadientes asintió sabiendo que tenía razón Naruto por otro lado volvió a sentarse mientras suspiraba un poco y se llevaba la mano a la frente Lo siento, no debería hablarte mal a ti, tú no tienes la culpa después de todo, se disculpó Naruto Estia negó sonriéndole un poco, soy yo la que he venido para contarte esto, sé que no es fácil este tema para ti Naruto negó despacio manteniendo la mano en la frente para después juntarla con la otra Fue mi culpa que viniera, me vine abajo al ver a Navet llorar, susurró Naruto, debo ser más fuerte pero no puedo No es tu culpa expresar la frustración que sientes, es algo que hasta los dioses hacemos, le contestó Estia Estia, Afrodita iba a venir antes o después, eso fue solo el detonante Ya, murmuró Naruto bastante vacío Quiero recuperar a la Afrodita de antes, dijo Estia, quiero que vuelva a ser la reluciente diosa del amor que en su día fue ¿Y tú crees que yo no? Pregunto Naruto retóricamente Ella debe volver contigo, con la niñas, contestó Estia, es donde reside su felicidad, sus ganas de seguir actualmente con sus labores como diosa Ya, pero eso es imposible, contestó Naruto mirándola Estia solo se quedó mirándole mientras Naruto volvía a suspirar aún poco Gracias por contarme esto pero yo no puedo hacer nada más que cuidar de mis hijas, comentó Naruto decaído mientras se levantaba Estia también se levantó y se acercó a él para tocarle el hombro, no pierdas la esperanza Yo nunca la perderé, contestó Naruto mirándola, solo que, después de tanto tiempo, es más fácil que hacerse falsas ilusiones Estia se quedó mirando la tristeza que desprendía Naruto por sus ojos llegando muy dentro de ella Prefiero que esta conversación finalice aquí, tengo trabajo por hacer, comentó Naruto Ha sido un placer conocerte Estia, eres como Afrodita dijo que eras La diosa del hogar sonrió al chico y asintió despacio, espero verte pronto, Naruto El rubio no dijo nada viendo a la diosa que desapareció en un brillo dejándole solo Tardó un par de segundos en moverse y dirigirse a su despacho Se sentó en su silla y abrió el cajón donde tenía la foto en la que estaban juntos Te quiero mucho, susurró Naruto pasando sus dedos por la foto, mi dite Horas después, Naruto se bajó del coche habiendo aparcado junto al colegio para recoger a sus hijas Caminó despacio hacia la entrada donde estaban saliendo todos los niños y niñas de diferente cursos Papi Sonrió Laki corriendo hacia él Naruto sonrió al verla y se agachó mientras abría sus brazos para abrazarla ¿Qué tal el día tesoro? Pregunto Naruto separándose y mirándola Bien Sonrió Laki y sacó una hoja, he sacado un 7 en matemáticas Naruto sonrió, mi pequeña revoltosa es toda una matemática ¿Sí? Sonrió Laki Naruto se rió y miró a Nabet que se acercaba junto con Perky más despacio Pero que no dudó en abrazarlo al igual que había hecho Laki con él ¿Tú también has tenido un buen día cielo? Pregunto Naruto mirando a su hija mayor Si papá Sonrió a Nabet y le entregó también una hoja, he sacado un 9 y medio en literatura Y se ha estado quejando por su dijes todo el día Se burló Perky, pero es un 9 y medio listilla Pues mejor que tú 5 Contesto a Nabet mirándole y cruzándose de brazos, cabeza hueca Naruto se rió y le dio un beso a Nabet en la frente haciendo que lo mirara Muy buen trabajo pequeña Sonrió Naruto mirándola para después mirar a Laki también Veo que las dos se merecen una recompensa Sí, sonrieron ambas mirándose Naruto sonrió mirando a ambas y después miró al chico Tu 5 también está bien Perky Has aprobado, solo tienes que esforzarte un poco más Es difícil, murmuró el chico Sé que puedes, sonrió Naruto, y Annie te ayudará seguro Bueno, murmuró la chica cruzándose de brazos Perky sonrió un poco Quedó mi madre en que me llevabas a casa hoy, ¿verdad? Naruto parpadeó un par de veces y después asintió rápido Sí, sí, me lo dijo, menos mal que me lo has recordado Se me había olvidado por completo Laki se rió, papi desastre Completamente, sonrió Naruto Ahora, ya que tenemos que llevar a Perky ¿Qué tal si os llevo a la tienda de su madre y os invito a merendar por vuestras notas? ¿Sí? Contesto rápido Laki, por fi, por fi, por fi Naruto sonrió y miró a Nabet y Perky ¿Y vosotros chicos? Yo quiero, sonrió a Nabet a su padre Y yo, sonrió Perky Entonces vamos o no quedará nada cuando lleguemos Sonrió Naruto Los tres asintieron rápido y se adelantaron a Naruto hacia el coche para llegar lo antes posible El rubio sonrió pero desvió su mirada a la entrada del colegio Donde había un hombre en sillas de ruedas sonriéndole Naruto levantó su mano a forma de saludo Siendo correspondido por el hombre para después Caminar hacia el coche donde le estaban esperando Minutos más tarde Sagi estaba reponiendo el mostrador con los distintos tipos dulces Cuando un grito llamó su atención Sagi Sonrió Laki al verla La mujer sonrió mirándole y después a Nabet junto a Perky Para acabar en Naruto que iba el último Papi no ha traído porque hemos sacado buenas notas Sonrió Laki Mira que bien Sonrió Sagi mirándola para después mirar a su hijo ¿Y tú Perky? He sacado un 5 Contestó el chico un poco avergonzado Bueno, has aprobado Sonrió cariñosamente Sagi mirándole Si te esfuerzas un poco más ya verás como mejor Sí, sonrió Perky Es lo mismo que me dijo Naruto Porque es la verdad Sonrió el padre rubio al chico ¿Por qué no os vais sentando mientras pido la merienda? Vale, sonrió Laki Yo quiero lo de siempre, papi Y yo, sonrió a Nabet ¿Ha notado? Sonrió Sagi mirándolas ¿Tu Perky también? Sí, asintió el chico Pues venga, iros sentando Sonrió Naruto Ahora os lo llevo Los tres chicos asintieron y se alejaron de los mayores Para sentarse en una de las mesas Gracias por traer a Perky Naruto Sonrió Sagi mirándole Me has hecho un gran favor No es nada Además casi se me olvida Murmuro Naruto Llevo un día bastante raro ¿Y eso? Pregunto Sagi ¿Todo bien? Sí, sí No te preocupes Le contesto Naruto sonriéndola Si puede ser Me gustaría tomar un café Por supuesto Sonrió la mujer ¿Cómo lo quieres? Con leche y ya está Respondió Naruto Sagi sintió Ahora mismo Naruto miró a la mujer que se metió dentro Cuando escuchó a alguien llamarle Hola Perdona ¿Es usted Naruto Uzumaki? Preguntó un chico de unos 20 Acompañado de otros tres Sí Contestó viéndoles ¿Necesitáis algo? ¿De verdad es usted? Sonrió uno de ellos El que jugó en los San Francisco 49ers El mismo Sonrió Naruto Oh Os lo dije Sabía que era él Sonrió uno de ellos Mirando a Naruto Era fan tuyo Cuando jugabas Eras buenísimo Yo también era fan tuyo Sonrió otro Estuve en el estadio Con mi padre Cuando lograste anotar El touchdown de la victoria Lo recordaré toda la vida Yo también Sonrió Naruto Fue una pena Que te retiraras Dijo otro Hubieras sido el mejor De toda la historia Estoy seguro Naruto sonrió un poco Desviando la vista Dacian a Betty Lucky Que reían con Perky Para volver a los chicos Todo en la vida Debe llegar a su fin Antes o después Contestó mirándoles Pero cuando algo acaba Otra empieza Tenerlo siempre presente Chicos Los cuatro asintieron Mirándole para después Darle un par de papeles Y un bolígrafo ¿Podrías darnos un autógrafo? Pidió uno de ellos Mi padre me echaría de casa Si le digo que te conocí Y no se lo lleve Si, asintieron los demás Naruto sonrió divertido Mientras tomaba el bolígrafo No hay problema Tomo uno de los papelitos Y después otro y otro Hasta acabar entregándoselos Muchas gracias Agradeció uno No es nada Sonrió Naruto Escuche que iban a sacar Una recopilación Sobre algunos jugadores En la ESPN Y tú eras uno Comentó uno de ellos ¿Es cierto? Si, esta semana Si no recuerdo mal Los sacaban Según me dijeron Respondió Naruto Aunque lo ponen bastante tarde Los cuatro se miraron Y sonrieron Tenemos 20 viejo Ya somos mayores Naruto se rió Mientras negaba No lo decía por eso Me refería a que A esas horas A vuestra edad Estaba haciendo De todo menos Ver la televisión Los cuatro se rieron Bastante ante eso Mientras Naruto Les sonreía Disfrutad la vida chicos Sonrió Naruto Los chicos asintieron Y agradecieron Una vez más antes De marcharse Dejando a Naruto Que giró Para ver a Sagi Que le miraba divertida ¿Fans? Pregunto sonriendo Naruto movió Un poco la cabeza Haciendo que Sagi Se riera un poco Ya les lleve eso A los chicos Sonrió Sagi Y le tendió Una taza Y aquí está Tu café Gracias Sagi Gracias Sagi Agradeció Naruto Tomándolo No es nada Sonrió la mujer Naruto movió Un poco el café Antes de darle Un sorbo Y mirar a sus hijas Que estaban felices Comiendo Son felices Con nada Sonrió Sagi Naruto asintió Despacio Dejando la taza En la barra Son muy buenos Los tres Tuvimos suerte Al parecer Sonrió Sagi Mucha Sonrió Naruto Viendo a sus hijas Con una sonrisa En su rostro Unos días después Siendo de noche Naruto estaba viendo La televisión Sentado en el sofá Cuando desvió la vista Al escuchar pasos Delante de él Estaban tanto Anabeth Como Laki Que le miraban Suplicantes Con almohadas En sus manos ¿Podemos quedarnos Contigo papi? Preguntó Laki Haciéndole ojitos Queremos ver también Además mañana es sábado Dijo Anabeth No hay colegio Por fin Pidió Laki Por fin Reiteró Anabeth Naruto suavizó un poco Su mirada Y le sonrió Venga a venir Ambas chicas sonrieron Al momento Y se lanzaron a sofá Quedando al lado Derecho de Naruto El rubio sonrió Levantándose Y sacó de un cajón Una manta Para que no cogieran frío Poniéndosela a ambas Gracias papi Sonrió Laki Si Sonrió Anabeth Gracias papá Naruto sonrió a ambas El programa Empezará en 5 minutos ¿Queréis que os traiga algo? Cereales Dijeron ambas a la vez Ahora mismo Sonrió Naruto Caminó despacio a la cocina Y sacó la caja de cereales De cada una Junto a una botella de agua De la nevera Volvió al sofá Y les dio los cereales A cada una Que sonrieron Tomándolos Mientras se acomodaban En el sofá El tiempo pasó Para Naruto Mientras veía El montaje De sus mejores jugadas Y a sus hijas Que parecían felices De verle jugar Pero poco a poco Por la hora Y al ser ambas pequeña Acabaron quedándose dormidas Ante la mirada de Naruto Que bajó el volumen De la televisión Se levantó Y tomó primero Alaki en sus brazos Para llevarla a la cama Para después Seguir con Anabeth Dejando igual En su cama Bajó por la escalera Para llegar al salón Y recoger los cereales Junto a la botella de agua Y el mando De la televisión Sin duda Fue una buena etapa Sonrió Naruto Viendo la tele Pero prefiero Mil veces esta Pulso el botón Del mando Apagando la tele Para después Apagar las luces Y subirse a su habitación Para poder descansar Esto era su vida De ahora Sus hijas Eran su vida Y era el padre Más feliz Por tenerlas Sin embargo En otro lugar Y bajo la intensa lluvia Había dos figuras Encapuchadas Que miraban un televisor A través del escaparate Con Naruto En primera plana Dos figuras Que representaban Su antigua vida olvidada Y que lo querían de vuelta Es él Lo hemos encontrado Fin Espero que os haya gustado Si es así votar Comentar y seguirme Si no lo estáis Gracias por leer un día más Y hasta la próxima chavales De Naruto X Afrodita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!